Cuando la pastora vio que todos los demás iban al portal con sus regalos, lana, pan, vino, ella se puso muy triste pues no tenía nada que llevar. Entonces vio aquella flor extraordinaria, blanca como una estrella, blanca como la nieve, blanca como una buena intención, la tomó con sus manos y se marchó al portal. Pero el camino estaba lleno de dificultades, riscos, espinas, piedras y ella para cuidar su presente no se fijaba bien donde ponía sus pies y cada nada se caía. Cuando llegó al portal vio que su flor blanca estaba teñida con su sangre, aún así la puso junto al pesebre que ahora era una cuna, pero ya estaba teñida con su sangre y se había teñido de rojo. Entonces se escuchó una voz invisible que le dijo, no estés triste, yo también derramaré mi sangre por amor. Y desde entonces florecen en esta época pastoras blancas como la que ella llevaba y pastoras rojas para recordarnos que todo lo que se da con amor deja su huella para siempre.